Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Santiago Muñoz Pagón. Estudié ingeniería civil, y ahora les mostré el proyecto de Solar Rolewit. Primero, identificar el problema. En el presente tenemos muchos problemas con la naturaleza, especialmente con los hidrocarbones. Los hidrocarbones son derivados de la oliva. Los más comunes son los gasolines, los aguas, los plásticos, las pinturas, los varniciones, los solvents y el asfalto. El hidrocarbón es el más peligroso, porque su manufactura produce fumes, gases y vapores que contienen las letras toxicas, como hidrógeno sulfate, arsenic, benzene. Es peligroso para nuestra salud. Esto es tan triste, pero tenemos la solución. El proyecto de Solar Rolewit. Con el proyecto de Solar Rolewit Brousseau, el objetivo de la larga es de cubrir todas las superficies de concrete y asfalto, que están expuestos a la sangre con paneles de solar. Esto le dará al final de nuestra dependencia sobre los combustibles de cualquier tipo. Y mientras este proyecto comenzó, se estimó entre tres y cuatro años para mostrar el proyecto a todos con approbaciones. Solar Rolewit Incorporated Inc. es una compañía de startup basada en Sandpoint, Idaho, que están desarrollando solar powered road panels para formar una ruedera rápida. La investigación y la investigación de datos. Con la construcción de los paneles, se desplazan de los materiales. Recycled materiales pueden ser usados para la superestructura interior. O sea, 46.000 piezas de litera plástica están floando en cada milena de océan hoy. En el Pacífico Central, hay más de 6 lb de litera marina para cada lb de plankton. Trashebas, botas de plástico y otros plásticos. Y el puerto de la tierra puede ser mezclado con materiales orgánicos para crear partes de las paneles de solar. La transportación cuenta por más de 25% de la granja. Los vehículos de electricidad podrán investigar donde los paneles de solar son instalados. Trabajos, ruedas, ruedas, etc. Y los guiners también están investigando el carácter de EBS o electricidad, mientras están viajando en las ruedas de solar. Elimination de intermact combustión y gases van a llevar un mayor 25% de las luces. ¡Es magnífico! Ahora, ¿cómo se compone los paneles? ¿Cómo funciona? El primer panel de electricidad. La parte superior tiene el superficie de solar. En la parte superior tiene el superficie de solar. surface in the second part it has a leds with a superstructure next with connection with connection with the manage control this panel on the last part a base layer made of recyclable materials with connection with the water collecting bases the actually of the solar roadways solar roadways inc is working to develop and commercially produce road panels which are made from recycled materials and incorporate photo baltic cells to show a message in the way on every panel solar roadways has built 12 by 16 foot parking lot covered with hexagonal glass covered solar panels siding on top of a concrete base which are headed to help remove snow and ice and also include leads to display message the hexagonal shape allows for better coverage and curves on hills these these little details that we can see in the in this panel that are for better coverage and according to the results the panels can sustain at 250 000 libras or 110 000 kilograms in april of the last year solar roadways started a crowd funded drive at indiegogo to raise money so they can get the product into a production in may it was extended by another 30 days the campaign raised 2.2 million dollars exceeding its target of million dollars and the campaign closed in june of the last year and thanks for finally there are they there are scott and julie brussoe they are the main brain in this project they make this idea and thank you for show view this video thanks thanks you you you